La cultura con tu risa, el ruiz del amor lo prometido Con tu mirada fascinante y misteriosa Que esté llegando a lo profundo de mi alma Que en el ritmo que guarda el globo sin que se ama Se muestra de tu luz una esperanza Hoy mi espíritu te vela Como vela la vida en su santuario Como será la noche en las estrellas Como pide el amor lo que es amado Hoy te siento vida mía Como aquel inalcanzable que se aleja Como aquel amor tan grande que envenena Yo te siento aquí en mi ser Yo te siento aquí